¡Suscríbete al canal! Recalculando ruta. Recalculando ruta. Gira a la derecha. He esperado este campeonato de otoño mucho tiempo. Creo que lo disfrutarás. Pero qué digo, claro que lo harás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En 400 metros llegarás a tu destino. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Voy compromised! ¡Gracias! Recalculando ruta En 200 metros, gira a la izquierda 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 Recalculando ruta En 200 metros, gira a la izquierda En 200 metros, gira a la izquierda En 200 metros, gira a la izquierda En 200 metros, gira a la derecha En 200 metros, gira a la izquierda En 200 metros, gira a la izquierda En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda Recalculando ruta, gira a la izquierda En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda, gira a la izquierda En 200 metros, 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 gira a la izquierda ¡Suscríbete! 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 Comenzó la Ruta 1 Da vuelta cuando sea seguro En 400 metros, gira pronunciadamente a la derecha Gira pronunciadamente a la derecha Da vuelta cuando sea seguro En 100 metros, gira a la izquierda Gira a la derecha Ronda 1 completa Vamos a la Ronda 2 Da vuelta cuando sea seguro En 400 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda En 400 metros, gira pronunciadamente a la derecha Recalculando ruta En 200 metros, gira pronunciadamente a la derecha ¡Gira! ¡Gira! Da vuelta cuando sea seguro. Segunda ronda completa. ¡Vamos a la tercera! En 400 metros, gira a la derecha. Recalculando ruta. ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la tercera! Da vuelta cuando sea seguro. ¡Vamos a la tercera! 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 Llegaste a tu destino. 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 Llegaste a tu destino.